y notoria este momento estamos retinando nos del área de nuevo chipote donde van abogados de cpdh que fueron obligados a retirarse del área simplemente por haber solicitado información en el caso de los líderes campesinos e incluso hay una patrulla policía el que no venía nos viene persiguiendo y también nos retiraron los medios de comunicación a los que incluso ya con anterioridad le habían amenazado prácticamente no nos dieron ninguna ninguna explicación simplemente que nos retirara esto propiamente por por el ir a preguntar los abogados de cpdh pedir información sobre los líderes campesinos que fueron detenidos el día de ayer en estos momentos estamos varios dos canales de televisión que nos acompañaban también tuvieron que retirarse e incluso lo van haciendo señas con él con lo que es la sirena continúan detrás de nosotros lo que es la policía estamos saliendo ya lo que es la carretera principal y la policía todavía continúa detrás de nosotros vamos a la oficina tenemos siempre a la policía nacional detrás y espera ver qué es lo que pueda suceder en el momento pues éste solamente están detrás de nosotros no puedo mirar aquí porque si seamos bueno acá está lo que es la doctora maría obviedo va acompañada también con carla sequeira la abogada del área de asesoría legal también del equipo especial jurídico está elías carvalles y yo está éste está también la abogada teresa guadamuz el abogado a severo y por parte de el área de divulgación pues está jocelyn ballesteros y su servidor rafael ara se ha retirado al final la policía cortamos la transmisión por el momento gracias y Gracias.